Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, vamos a hablar de pedidos de Manicura 24. Estaba pensando en qué vídeos podía hacer la próxima semana y me puse a ver el último y hace un año y dos meses que no enseño pedidos de maquillaje, o sea, de Manicura 24. Creo que había enseñado todos los de 2020, pero no había empezado por ninguno de 2021, o sea, flipo. Así que he hecho una recopilación, no voy a enseñar solo un pedido porque eran poquitos productos, así que creo que voy a enseñar la suma de tres pedidos en este vídeo, más ojo. Si quieres saber qué he estado grabando anteriormente, te dejo por las tarjetas el tutorial de este maravilloso maquillaje con productos que Alma, de Un Café con Alma, recomienda para un kit de principiantes. Un kit básico, lo de principiantes lo estoy diciendo cada dos por tres, pero ahora mismo no me acuerdo si realmente era para principiantes, como no sea para principiantes, estoy mantiendo la gamba cada dos por tres. Ve a verlo. Si te gustan los vídeos de Manicura, por favor dale like para yo saberlo y seguir haciendo más sobre esto y coméntame cuál es tu producto favoritísimo de Manicura 24 o si no has probado ninguno, cuál es el que más te llama la atención. Para echarle un vistazo si no lo tengo y si lo tengo, pues sacar quizás más contenido sobre él para que lo veas. Bueno, suscríbete si no estás suscrito, para ver más vídeos como este como muchos. Voy a empezar por lo que ya habéis visto claramente en la miniatura y es la lámpara de Manicura. Yo obviamente ya tenía una, pero me la había comprado en Amazon, me costaba unos veintipico euros y tenía menos potencia que esta. Decidí hacerme con ella porque notaba que todas las manicuras que me hacía se me levantaban muy rápido, como que no se secaban bien, no estaba contenta con las manicuras y creía que podía invertir un poquito más antes de dejar de lado la afición. Y efectivamente, no sé si ha sido por la práctica o ha sido por esta lámpara, pero creo que esta lámpara tiene mucho que ver y estoy muy contenta con ella, de verdad, muy, muy, muy contenta. Dejo todos los enlaces de los productos en la cajita de información, ¿vale? Esta lámpara la podéis ver con una cubierta blanca, rosa o morada, trae las cubiertas en la propia caja y yo ahora mismo no me acuerdo cuál le tengo puesta, la morada. Pero por aquí tengo las otras dos, la tengo un poquillo guarda porque es que la utilizo siempre, obviamente. Es una lámpara que tiene una base para que podamos colocar las uñas sin miedo a mancharnos absolutamente nada. Ruby está ahora como loco con las luces que esto produce en el techo. Después tiene todas estas luces LED para curar la uña del Smart por todos lados. Está muy bien. A veces el meter la mano entera me parece que está un poquito justo el espacio, pero yo las uñas del dedo gordo las suelo curar por separado porque así no se me va para el lado el esmalte. Me siento mucho más cómoda haciéndolo así. Hay otras lámparas que son más grandes, más tochas y puedes meter la mano sin problema ninguno. Pero bueno, estoy muy contenta y creo que voy a estar con esta lámpara hasta que se me estropee por el uso, con los años y entonces cambia a otra. Pero de verdad que he notado el cambio, estoy muy contenta con ella y la veréis en otro vídeo que tengo en mente, bueno, en varios vídeos que tengo en mente de esta sección de manicura si os mola la idea, porque ya prometí hace muchos meses, hace un vídeo de básicos y todavía no lo he hecho. Y bueno, aparte de eso, en la caja trae también obviamente el enchufe, el cable, para poder conectarlo a la red eléctrica. El siguiente producto que voy a enseñar también es de grandes dimensiones y se trata del torno. Me pedían más cosas en el mismo pedido. Como veis, esta caja no es exactamente de manicura, se lo encargarán a un almacén externo, a un creador externo, no me sale la palabra justa, pero yo creo que me entendéis que no es propio de la marca Manicura 24, aunque lo venden allí y es un torno con un conjunto de fresas un poco limitado para mi gusto, pero bueno, para poder hacer la retirada de las uñas. Lo que menos me gustaba de la manicura era tener que ponerme los papelitos de plata con el algodón y estar así 15 minutos, que no se me quitase, tener que estar otros 5 o 10 minutos así y de verdad se me hacía eterno, no me gustaba absolutamente nada, me aburría y me desesperaba un poco. Así que decidí invertir en este torno que, bueno, yo me pillé el rosa, lo vi en rosa y en blanco. Trae por una parte el motor donde también viene el controlador de velocidad y de dirección para poder utilizarlo y después el mango también a juego rosa con su cablecito y con la fresa. Esta es la fresa que yo utilizo, no es la primera que me compré, de hecho en uno de estos pedidos la que me compré fue esta, que es la que recomendaba Sarai Alma. Casi todos los productos que me he comprado de esta marca han sido muchos motivados por Sarai porque a través de su página web fue donde yo hice los cursos de manicura y aprendí a hacerme la manicura permanente y me fío mucho de su criterio. Además me ha hecho las uñas alguna vez y es maravillosa, entonces me pillé esta fresa que era la que ella recomendaba. Es una que tiene rayita rosa y que tiene esta forma de aquí. ¿Por qué no la utilizo? Yo notaba que no me quitaba el esmalte tan bien como se lo quitaba mi amiga Miriam que también se la había comprado. Entonces probé con esta, creo que me estoy adelantando y que esto no es parte de estos pedidos, pero bueno, ya que os enseño el torno, os enseño bien la fresa que yo utilizo. Como podéis ver es muy parecida pero un poquito más grande. Tiene la franja naranja en la web, dicen que es para zurdos, zurdos con Z. Yo soy zurda, entonces dije, bueno, a lo mejor es eso. ¿Le veo sentido? Pues tampoco tanto porque además tú a ti misma utiliza una vez la mano izquierda y otra a la derecha. Pero por probar, mira, ya que había invertido lo que había invertido, me daba igual invertir 15 euros más. Y estoy muy contenta. No he vuelto a utilizar esa porque ahora mismo tengo esta nusa y estoy muy contenta. Si alguna amiga mía se hiciese con este mismo torno, pues seguramente le regalaría o le vendería, dado que me diga. Pero en fin, esa fresa para que la utilice. Pero yo ahora mismo con esta estoy muy, muy contenta. Cada vez que la utilizo, la utilizo mejor. Eso sí que es verdad, sí que a lo mejor era parte de la práctica que no me funcionase la otra. Pero yo si eres zurdo te recomiendo que te pilles esta antes que la otra. Estos son los dos números etiquetados que vienen en la caja, ¿vale? La que está vacía obviamente es la que tengo siempre en uso. Y estoy muy contenta. Es verdad que te recomiendo si te haces con ello que al principio vayas más lentito, con una velocidad mucho más lenta para no dañar la uña. Pero yo ya normalmente la tengo ahí. No modifico esa velocidad. Es como todo, ¿vale? Al principio tardaba muchísimo. Yo cuando empecé a hacerme la manicura tardaba 4 horas en hacerme la manicura. Y ahora tardo una hora y media, dos horas, incluyendo casi el retirado. O sea, he evolucionado muchísimo con el tiempo. Al principio tengo que ir más delicadita. Quería probar muchas cosas que no sabía hacerlas y ya voy mucho más a tiro hecho a lo que sé que me gusta. Y me hago manicuras bastante sencillas. Pero estoy muy contenta con este torno. Se ha reducido el tiempo que tardo en hacerme la retirada. Tampoco es que sean dos minutos porque no tardo dos minutos. Las personas profesionales del sector creo que tardan muchísimo menos que yo. Pero me parece mucho más entretenido quitarme así la manicura que tener que estar así dos horas. Que puedo hacer otras cosas, pero es que no poder tocar cosas me pone muy nerviosa. Así que estoy muy, 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 muy contenta. Noto que no me fastidia la uña. Es verdad que me la deja bastante irregular porque yo soy de dejar la última capa. Prefiero no tocar mi uña, o sea, la base. La dejo en cuanto veo que no hay color, paro. Entonces, como que la textura, ya lo veréis en un vídeo que tengo pensado próximamente, se me queda mucho más texturosa que a lo mejor con otros mecanismos de retirada. Pero sigo, no voy en orden de las cosas que me pedí. O sea, hay cosas que me pedí antes y otras después, pero bueno. Otra de las cosas que ya que me ponía... Ay, por Dios. Me hice con ello. Se trata de varios productos para continuar con la construcción. En pedidos anteriores, en episodios anteriores, que lo dejo por tarjeta, ya me había pillado los moldes de rana. Y en estos pedidos me atreví con el poligel, que era bastante fácil por lo que yo veía. Vi un montón de tutoriales y dije, bueno, pues me voy a animar. Por si se me rompe una uña como esta maldita, que hizo que me cortase todas las uñas que las tenía yo en pico preciosas, pues me las construyo y puedo mantener el largo. En este caso es que ya quería volver a las cortas, pero si no hubiese utilizado este mecanismo. De hecho, el verano pasado lo utilicé para todas las uñas, para ir practicando. Y hace unos meses lo utilicé en una concreta, no me acuerdo cuál, juraría que esta. Se me había roto y no quería cortármelas todas. Así que me compré esto, que es el poligel en el tono nude. Estoy bastante contenta, me parece una forma mucho más fácil de trabajar. Por otra parte, me compré también el cortador, para si me la hago muy larga sin querer en el molde, pues no tener que estar limando cuatro horas y cortármela. Esto también lo utilizo muchísimo. Y antes que eso, me había pillado este producto, que al final no lo estoy utilizando prácticamente nada, porque no sé muy bien cómo funciona. Es esta pincita, aguantar el tip que estás utilizando y poderte hacer las uñas mejor. No lo estoy utilizando porque no sabía cómo es y es bastante sencillo. Me venía esta en un pedido que hice aliexpress de los tips y esta pues también se podría utilizar. No sé, son dos mecanismos. Esta la verdad es que aprieta bastante, esta quizás aprieta un poquito menos y hace que no se te mueva el tip. ¡Ah! Claro, es que esto no cabe en la lámpara. Por eso lo dejé de utilizar. Esto sí, pero el dedo no cabe en la lámpara con esto puesto. Y supuestamente en el tip tú tienes que mantener la pincita puesta para que no se te mueva mientras cura. Por eso dejé de utilizarlo. No entiendo muy bien esto. Y ya digo, ya os mostraré que en Aliexpress me compré el resto de cosas para poder construir las uñas. Porque es verdad que los tips no me parecían tan necesarios que fuesen de Manicura 24. Ojo, que están bien y yo creo que en el futuro para llegar a los gastos de envío gratis o cosas así me pillaría los tips. Pero bueno, para probar quise ahorrarme un poquito de dinero. Y por último, aunque no para este objetivo, pero bueno, sí al final es relacionado con la construcción. Me hice con el gel constructor en el tono claro. Después mi amiga me regaló el rose. No tiene un pincel integrado como un esmalte de toda la vida. Sino que tienes que utilizar tú un pincel aparte para poder moldearlo. Yo ya o lo tenía o me lo compré después. No lo he visto en estos pedidos. Ya os seguiré informando, no me acuerdo. Es completamente transparente. Ya digo que yo no me lo compré para utilizarlo como gel constructor. Sino para poder poner piedritas. Y señores, así se mantiene muchísimo mejor. Piedritas o pegatinas que tengan un grosor un poco más en 3D, en relieve. Es una maravilla. Me ha gustado mucho para el acometido. Así que lo tengo reservado para eso porque también es un paquete bastante chiquitito. En Manicura 24 tienen formatos más grandes que este. Pero para lo que yo lo quería no necesitaba más de 5 mililitros. Así que estoy muy contenta con este producto para poder agarrar los diamantes, las perlitas, cualquier elemento que queramos poner. Porque sin esto se me caían. Proseguimos. Ahora todo lo que queda aquí es bastante chachi. Menos 3 cosillas que me parece un poco más aburrido. Me parece muy aburrido este pincel de Manicura 24 que es el 6 porque todavía no lo he estrenado. Entonces no os puedo dar opinión. En sí no me parece nada aburrido. Es un pincel para hacer degradados. Una de las técnicas... Una de las técnicas que a día de hoy más se me resiste. No consigo hacer degradados con los que yo me sienta feliz y orgullosa. Entonces me he pillado este pincel porque en los tutoriales que enseña la propia marca en su canal de YouTube, que si no os seguís me encanta, cojo un montón de ideas de los tutoriales que lanzan, utilizan este pincel para hacer el degradado. Entonces lo pillé. Todavía no he utilizado y estoy hablando de pedidos de 2021. ¿Muy mal? Sí María, pero es que tengo tantas cosas que no me da la vida. A ver si este verano lo utilizo. No sé, pero espero que sí. Por otra parte, me compré de repuesto el producto Primer Ultrabond. Os enseño el que yo tengo ahora mismo en uso. Que con la pegatina, pues la verdad es que no se puede ver. Pero juraría que... Bueno, mira, sí se puede ver. Eso es lo que tengo gastado, ¿vale? Me queda por menos de la mitad. De hecho, creo que es que un día se me derramó. Y me he comprado este que viene hasta aquí llenito. Es un repuesto porque no me puedo quedar sin el primer, obviamente. Vale, continúo aquí con espectadora presente. Por una parte, me decidí a probar de Ventas Manicura 24, pero no marca. De hecho, juraría que ya no tienen esta marca y que están trabajando con otra. Un esmalte de estampación de la marca Moe You London. Es un tono nude que me pareció bastante original porque no llega a ser blanco o negro como estamos más acostumbrados. Tendría que sacudirlo más, pero para que veáis bien el tono. Es ese tono, ¿vale? Como nude. Me parece muy guay para que no sea tan tan exagerado como un contraste de un color con el blanco. No lo he utilizado todavía. No estoy haciendo ahora mismo mucha estampación porque quiero probar otros efectos en las uñas, pero tengo muchas ganas y creo que la próxima estampación que me haga sí que será con este tono para probarlo. Tengo otro tono también que me pille en pedidos posteriores. Entonces quiero ver si realmente está guay o no. Sí que es verdad que lo que recomiendo es que si queréis hacer estampación, utilicéis esmaltes dedicados a ese objetivo, a estampar. Y no cualquier esmalte porque no funciona. Y ahora vamos con colores de esmaltes muy chachis. En estos tres pedidos que he aglutinado, me pedí para empezar estos dos tonos, que son el Barbie y el Banana en pequeña cantidad, ¿vale? En los botes de 5ml que son un poco más baratos y la verdad es que está bastante bien para probar tonos. Como veis se me cayó este y lo tengo destrozado, pero funciona bastante bien. Yo no soy tanto de rosa si no son muy nude, pero este color es muy bonito y el amarillo me parece alucinante. A lo largo de este tiempo, desde que lo tengo, lo he utilizado varias veces y creo que lo voy a seguir utilizando muchísimo porque es un tono amarillo que me gusta mucho, 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 mucho. Os enseño los tonos. Por aquí tendríamos el rosita. Es que es un rosita muy Barbie, la verdad. A mí me gusta más bien o para decoraciones o para hacer técnicas de mezclado con otros colores, pero para ponerte las uñas así simplemente no. Aunque cuando los tuve, este es el amarillo que es muy bonito, cuando me llegaron me puse una mano de cada color y quedó bastante chulo y el rosa me gustó mucho, me sorprendió. No me esperaba que me fuese a gustar tanto. No me acuerdo después en qué orden, pero me pillé otros tres colores. Por un lado el rose quartz. Este es un tono de rosa que va más con el estilo que a mí me gusta. Para la uña es un poco más apagado, más oscuro. Me parece que es más elegante. El tono neón yellow, que este tono es flipante. Tengo apuntado seis manicuras que me quiero hacer próximamente y esta va a ser una de ellas. Lo que pasa es que no sabía muy bien cómo aplicar este tono para que salga el amarillo florecente potente y lo que creo que voy a hacer es aplicar el stream white debajo, una capita y ya después esté encima. Para que se vea bien, bien, bien el tono flúor. En verano ese tono va a ser chulísimo. Y por otra parte el nature green, que es otro verde muy precioso, más apagado. Digo otro verde porque tengo ya unos cuantos verdes. Es como más grisáceo, para mi gusto. Y es muy bonito para las uñas. No son tonos de verde muy estridente y creo que también queda bastante, bastante guay. Y por otra parte, a mí Miriam me había regalado el tono Luxury Glitter 04 en gel. Juraría que en uno de los pedidos. Ella se lo pidió para tenerlo de recambio porque sí que es verdad que este es un producto muy delicado. Como que se pesa muy rápido si le da mucho la luz. Ya os lo enseño alguna que otra vez juraría. Es mi favorito seguro porque es un glitter espectacular. Con una base transparente que puedes poner encima de cualquiera. Tiene partículas de glitter bastante visibles y es maravilloso. Me gusta muchísimo. Sí que es verdad que es muy grumoso y hace que la uña tenga una capa más gorda porque tienes que trabajar después sobre él con el top para que se te quede lisito. Pero es muy bonito. Es muy maravilloso. Así que me gusta mucho, mucho, mucho. No recuerdo si ya lo he comprado para regalárselo a alguien o simplemente pedimos ese recambio y ya está. No me acuerdo, pero a ser un producto tan maravilloso tenía que volver a recomendarlo. Y bueno, hasta aquí todas las compras que he hecho en la primera parte de 2021. Tengo pendiente de seguir enseñando los productos. Así que recuerda que si te gusta esta sección házmelo saber con un like para seguir y no dejarlo abandonado durante mucho tiempo. Coméntame cuál es el producto favorito de Manicura 24 o si te mola mucho alguno de estos o alguno que me podría gustar en base a lo que te he enseñado. Y suscríbete si no lo estás ya para ver muchos vídeos como este y como muchos otros. Nos vemos el domingo que viene. Hasta entonces que pases una buenísima semana. ¡Hasta luego! ¡Ea! Pues listo.